Bienvenidos a su canal, ¿Cómo y cuánto? ¿Cómo acceder al subsidio de desempleo del gobierno? Según información del Ministerio de Trabajo, solo los trabajadores, dependientes o independientes, que no estén laborando y que hayan estado afiliados a las cajas de compensación familiar, en las categorías A y B, podrán postularse al subsidio de emergencia del mecanismo de protección al cesante del gobierno nacional. La resolución número 853 del 30 de marzo expedida por el Ministerio de Trabajo, establece que este subsidio también ampara a quienes no reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes y que, durante los últimos cinco años, hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo. Las personas que no tengan empleo y se postulen para recibir este beneficio, tendrán acceso a aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculados sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Adicionalmente, recibirán la cuota del subsidio familiar para hijos, hermanos en situación de discapacidad o padres dependientes, en los mismos términos y valores que se venían entregando y en las condiciones establecidas en la legislación vigente del Sistema de Subsidio Familiar. De igual forma, se le cubrirá una transferencia económica para los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, los que se dividirán en tres mensualidades iguales. Requisitos para postularse, acreditar ante la última caja de compensación familiar a la que estuvo afiliado, la certificación sobre la terminación del contrato de trabajo en caso de trabajadores dependientes o cese de ingresos en caso de independientes. Diligenciar de manera electrónica el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante. También lo pueden descargar en la página web de la respectiva caja de compensación familiar, diligenciar, firmar y remitir a la caja respectiva, conforme lo dispuso la superintendencia de subsidio familiar. Lea, la caja de compensación familiar validará la información. En el evento en que existan aportes realizados a una caja de compensación diferente, ésta deberá pedir que el postulante lo certifique en un término no superior a tres días hábiles, dentro de los cuales no se suspenderá el plazo para decidir acerca del reconocimiento o no del beneficio. A través del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, las cajas de compensación familiar podrán apalancar los recursos necesarios, mediante el concepto financiero de unidad de caja entre las subcuentas del fondo.